Bahu jata, donay, elohe, no mele, haolam, abacados, emudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz, seas tú quien ministre, prometo bendito lo aacodes. Atamos todo poder satánico y lo echamos fuera en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach. Omen, ve omen. Siéntense por favor, amados ajín, en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, todo el material es gratuito, puede usted bajar, copiar y regalar todo el material. Hay en varios idiomas y regalarlo así también. Vamos a empezar esta reunión de sanidad espiritual y física. Bendito es el nombre de Yahweh, Yahweh, el Todopoderoso, quien es Yashua Mashiach. Ahora, muchos hermanos y hermanas en el mundo, muchos ajín y ajayot, se han estado comunicando y piden oración por problemas de salud. Por ejemplo, muchos tienen asma, muchos tienen problemas tiroideos. El problema de la tiroides se está aumentando a pasos agigantados. En el canal de YouTube Shalom132 y en la página GozoyPaz.mx, hay video y audio respectivamente sobre trastornos de la glándula tiroides. Para que ustedes vean cómo es esta situación. Ahora, muchos hermanos se comunican con problemas en el aparato digestivo, con problemas en el colon, pero problemas graves. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, es un úlceras en el colon y muchos hermanos sangran demasiado. O sea, no estoy hablando de una gastritis cualquiera, estoy hablando de problemas graves. Se están comunicando hermanos y hermanas, ajín y ajayot, así, con problemas en el hígado, graves. Problemas en los riñones, lupus eritematoso sistémico, artritis, reumatoide, psoriasis, esclerosis amiotrófica lateral, cáncer. Están los audios del cáncer, están los videos del cáncer para que ustedes vean cómo opera todo eso. Ahora, paso a lo siguiente. Debido a que se están comunicando, no podemos, al menos yo como Ruey, siendo médico, no puedo usarme de brazos y no hacer nada. Por eso hicimos y convocamos, tanto a la que irá local y mundial, a esta reunión de sanidad espiritual y física. ¿Y por qué de sanidad espiritual y no solamente física? Porque las enfermedades físicas son un reflejo de una enfermedad espiritual. Generalmente es así. Una persona puede tener una gastritis por comer demasiado picante y eso no será más que el abuso del picante. Pero inclusive en eso tiene que haber un trastorno espiritual. Escuchen bien. Nosotros hemos oído hablar, tal vez hayas oído hablar de masoquismo. Es decir, la persona que le gusta sufrir. O sea, hay personas que comen mucho picante y se enchilan, están llorando y están tomando agua y demás. Y eso no tiene otro nombre más que masoquismo. Perdón que sea tan claro. O personas que sabiendo que les hace daño la sal, le echan más sal a sus alimentos y tienen que tomar más cantidad de diuréticos, etc. Eso se llama masoquismo. Entonces, aunque aparentemente una gastritis por comer picante no tiene una raíz espiritual, todas las enfermedades tienen una raíz espiritual. Todas, absolutamente todas. Empezando por el pecado de Adán y Eva. De ahí vino la enfermedad. Entró la enfermedad y la muerte. Hay enfermedades hereditarias, lo sabemos. Hay enfermedades que son congénitas. Explico. No es lo mismo. Hereditario es que se va heredando de los abuelos a los hijos, a los nietos, etc. O así vaya, por cadena de genética. Son hereditarias. Hereditarias congénitas son las que se adquieren dentro de la mamá. Es decir, ya está siendo formado el feto, el embrión, y dentro eso es congénito. Hay enfermedades hereditarias y esas enfermedades hereditarias que decía yo que es por herencia, no son más que clalot en hebreo, maldiciones. Otras enfermedades son provocadas, decía yo hace un momentito, por vicios. Por el alcohol, el uso de alcohol excesivo, las drogas, etc., etc. O simplemente dicen, me apareció esta enfermedad, doctor, o hermano, o Roe, me apareció esta enfermedad y ya. Y no sé de dónde vino, o no se sabe de dónde viene. La mayoría de enfermedades actualmente en los textos de medicina, por nosotros, aunque se puede uno actualizar por internet, a mí me gusta todavía comprar muchos libros. En los libros, decía yo, en todos los audios de las enfermedades, dice cáncer, causa, se desconoce. Lupus eritematoso sistémico, causa, se desconoce. Esclerosis amiotrófica lateral, donde la persona se va quedando paralizada desde la punta de los dedos de los pies hasta acá, y después ya no pueden mover el cuerpo. Bueno, y dicen, causa, se desconoce. Dice, no, todo tiene un trastorno espiritual, pero no todo es demoníaco. Pero sí los demonios influyen bastante para que la persona sea enferma. Pongo un ejemplo. En Lucas 13, había una mujer que tenía la columna encorvada, y era un demonio que estaba oprimiendo la columna de esa mujer, y nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, la libertad y la persona se endereza. 12 años estuvo enferma, y representa a las 12 tribus de Israel, que estaban enfermas porque no guardaban bien la Torah. Entonces, vamos a analizar esto. Si no guardaban la Torah, quiere decir que no guardaban la ley de Dios, como la han conocido muchos de ustedes, no guardaban los mandamientos, y entonces la persona se enferma. Es decir, la persona se enferma por no seguir el consejo del Elohim, el consejo del Todopoderoso. Sin embargo, hay enfermedades, estamos viviendo en un planeta tan contaminado, y desde luego lo que yo mencionaba de Adán y Java, de Adán y Eva, y por ahí entró la enfermedad. O sea, no todas las enfermedades son demoníacas, pero sí todas las enfermedades tienen un trastorno, una causa espiritual. Ahora, voy a empezar por esto. Número uno, aunque no vaya yo por números, después se me olvida un poco, pero bueno, número uno, la compasión. La compasión es algo que nosotros tenemos que tener como mesiánicos, y yo sobre todo como Roe, para atender las almas. Entonces, tenemos que tener compasión. Se está haciendo esta reunión ahora, para todos nosotros, allá y acá, y para los que después vean este video o escuchen este audio, se está haciendo por compasión. Entonces, tenemos que tener compasión, así como la tuvo ya Shohamashia con nosotros, tenemos que tener compasión por las almas. El amor por el Eterno y las almas, que decía yo, es muy importante. Si no se tiene amor por el Todopoderoso, menos se va a tener amor por las almas. Permítame empezar por esto. Hace mucho tiempo yo di varias pláticas en muchos grupos de Alcohólicos Anónimos. Independientemente del programa o no que lleven en Alcohólicos Anónimos, quiero decir esto. Las pláticas que yo fui a dar fue como médico, pero enfocado a lo espiritual. Cuando yo estaba en la plataforma de Alcohólicos Anónimos, yo veía cómo desde la plataforma decían, bueno, que dé su testimonio fulano de tal. Entonces, ellos cedían la palabra, cedían el micrófono, si había micrófono, cedían el micrófono a la persona que iba a hablar y decían, por ejemplo, yo soy Juan, no decían sus apellidos, soy Juan, y decían, soy alcohólico. O le tocaba a otra persona hablar y decía, yo soy Alberto, y después tenía que decir siempre esto, soy alcohólico. Entonces, yo cuando estaba en la plataforma, que ya les iba a ayudar la plática, a la que me habían invitado, yo decía, no, eso está mal, porque ya no están tomando alcohol, entonces son exalcohólicos. Todo lo que digamos con la boca se cumple. Y entonces, si esa persona decía, soy Juan, soy alcohólico, soy Alberto, soy católico, eso serían. Lo vamos a ver ahorita con la Biblia. Entonces, eso está muy mal. No es, soy alcohólico, en el caso de ellos, sino, era yo alcohólico, eso es lo correcto explicar. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades como la diabetes, etcétera? Las personas dicen, soy diabético. Eso quiere decir que ya aceptó la enfermedad y que no da por hecho que el Eterno, el Todopoderoso, la pueda sanar. Porque ha ido con su médico de confianza y le ha dicho, usted necesita la insulina de por vida. Entonces, desde ese momento ya se le pone en la mente al paciente, y el paciente, si no tiene fe en el Todopoderoso, va a decir, bueno, esta insulina la necesito por toda la vida. O voy a tener que tomar tabletas para la diabetes por toda la vida. Bueno, la idea entonces es que se lo creerá, se lo creerá el paciente. Si la persona dice, vamos a suponer, una persona que se drogaba, dice, soy drogadicto. No, él está aceptando que todavía es drogadicto. Debería decir, soy ex-drogadicto. O bien, yo no soy ya un drogadicto más. Yo no soy un drogadicto. Vamos a suponer, es que en esos grupos, aparentemente se enseña la Biblia, pero a su manera, pero no como la Torah, como nosotros la conocemos y debemos administrarla o compartirla. Entonces, el hecho de decir, soy alcohólico, soy diabético, es decir, en pocas palabras la persona está diciendo, soy enfermo, soy enfermo, soy enfermo, soy enfermo. Soy drogadicto, soy alcohólico, soy diabético, soy esto, soy el otro, soy artrítico, etcétera, etcétera. Ahora, el 90% de las enfermedades se incuban en la mente. Y ahorita vamos a ver la diferencia, porque todas las enfermedades tienen un trastorno espiritual, ¿cómo es eso que solamente el 90% de las enfermedades se incuban en la mente? Sí, porque hay un audio que le titulé sugestión, y hay otro audio donde le titulé el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, a ver, el 90%, amados a Jim, amados a Gayot, amigos, amigas que están viendo este video, esta transmisión, el 90% de las enfermedades se incuban en la mente. Entonces, tú que estás acá o conectado, o tú que después verás este video, estás viendo este video, escuchando este audio, si tú ya incubaste en la mente que eres tal, eres una persona enferma de esto o del otro, eso se llama obsesión, y eso hay que romperlo hoy. Hay tres tipos de demonios, o sea, hay varios tipos de demonios, pero los demonios pueden obsesionar, y eso ya lo ministré, obsesionan, meten pensamientos, son pensamientos intrusos, eso ya lo voy a explicar con más calma después. Entonces, pensamientos, por ejemplo, que dicen, bueno, tú estás enfermo de esto, no vas a ser sanado, eres un inútil, etcétera, sentimientos de culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay demonios que oprimen el cuerpo, como lo de la mujer de Lucas 13, la mujer que estaba encorobada. Y hay demonios de posesión, los que poseen, pero no el cuerpo, sino el alma de la persona. Esas son posesiones demoníacas, ustedes pueden estudiar Liberación Demoníaca 1 y Liberación Demoníaca 2 en la página gozoipaz.mx, pero como hay más personas, miles y miles de personas que están hablando por teléfono, que quieren información de todo esto, si el Eterno lo permite, voy a hacer dos videos otra vez sobre liberación, para que quede más claro. Pero pueden ir adelantando, escuchando los audios. Entonces, el 90% de las enfermedades se incuban en la mente y son obsesión. ¿Qué es una obsesión? Es algo que se ha incubado en la mente tanto como una sugestión. Entonces, la persona dice, soy enfermo, ya no hay remedio para mí. Ahora, tienen que ver mucho las maldiciones, y los problemas de maldiciones. Y las maldiciones son la causa-efecto-pecado. Si una persona pecó, va a pagar consecuencias de ese pecado. Entonces, los que ya somos salvos por la inmensa compasión de Yahshua Mashiach, porque Él murió y resucitó, entonces, por su sangre preciosa fuimos salvados, nosotros no debemos de seguir pecando para no causar más problemas ni a nosotros mismos. Ofender a Elohim, en primer lugar, no es lo correcto. Y no causarnos problemas a nosotros mismos y problemas a nuestros familiares o nuestra familia. Repito, muchas veces es causa-efecto. Entonces, la enfermedad es por pecado y el pecado, entonces, es la causa. Ahora, vamos a continuar con este punto número dos. Hay que cambiar, en forma práctica, vamos a entrar a la práctica, la forma de cómo nos vemos, cómo nos vemos. Porque si tú te ves como un enfermo en el espejo todos los días, eso seguirá siendo hasta el final de los días. Y no es lo correcto. El Eterno quiere que nos veamos de una manera diferente. Aunque tengamos, a veces, algún problema crónico, por así decirlo, ahorita voy a ir para allá, nosotros tenemos fe en Yahshua HaMashiach, Él es el único que sana. No sanan los hechiceros, ni los brujos. El diablo tiene poder y es un poder limitado. Y si el diablo cura a alguien, después se las cobra con otra cosa mayor. He visto gente que va con los hechiceros y los brujos porque tienen cáncer en un hueso y después lo van a tener en todos los huesos porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Ahora, entonces, la forma como nos vemos la vamos a cambiar desde ahora. Tú que eres diabético o hipertenso y demás, vamos a cambiar la forma de vernos a nosotros mismos, valga la redundancia. Y es que esto tiene una base, según tú te miras, así serás. Si tú te miras como un miserable, te vas a ver como un miserable. Si tú te miras como una persona, digamos, deprimida, eso vas a hacer. Entonces, según te miras, así serás. Y esto tiene que ver mucho con las enfermedades. Vamos a abrir nuestra Tanakh y vamos a entrar en la práctica de esto y vamos a ir haciendo ejercicios, pero me refiero a espirituales. y vamos a Proverbios 23 y después yo haré una oración y el Eterno va a sanar el día de hoy. Sí, porque el Eterno quiere que su nombre sea exaltado entre las naciones. Bendito Yahweh se va a od. ¿Quién es Yahshua Mashiach? En Proverbios 23, nada más vamos a leer la primera vez. Yo voy a poner el inciso A, por así decirlo, del verso 7. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, no se trata que yo ministre todo Proverbios en este momento. Si es una persona buena, entonces va, si es una persona que guarda la santidad, que guarda la Torah, que ya no peca, veía pornografía y ya no la ve, adulteraba y ya no lo hace. Entonces, según su pensamiento va a ser él, va a ser más cados, más santo, va a santificarse y eso va a agradar al Todopoderoso. Su nombre es Yahweh. Pero para los malvados, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, será más malvado. Por eso dice Nataná, el que sea santo, santifíquese más y el que no, piérdase más. Lo dije en una manera, digamos, como está en una traducción. Ahora, este verso va a ser vital para el día de hoy, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si tu pensamiento es, estoy enfermo, no hay remedio para mí, nadie me puede sanar, estás equivocado, porque Yahshua te puede sanar. Los médicos no sanamos a nadie, los médicos, los médicos lo que hacemos es curar. ¿Qué diferencia entre sanar y curar? Curar es tomar una gasa, ponerle yodo y hacerle así a una herida, por ejemplo, para que no se infecte. Eso es curación. La sanidad, eso viene del cielo. Solamente el Eterno lo puede hacer. Entonces, nosotros como enfermos, curamos, operamos, etcétera, pero el que trae la sanidad es el Todopoderoso. Realmente, este no es un tema médico, es un tema espiritual. Lo que me interesa ahora es nada más lo espiritual. Entonces, así como te miras, así será. Si hasta la fecha tú te has venido a tu autocompadición, decir, es que soy artrítico, no soy artrítica, ya no me puedo mover y cada día estoy peor, así serás hasta el final de tus días. No, ahora se acabó eso. Dice Yahshua Mashiach que todo es posible para el que cree. Si tú crees, serás sanado hoy. Si tú crees en el Eterno, en el Todopoderoso, serás sanado hoy y cumples los mandamientos. Cumple los mandamientos de Yahweh, no los del hombre. Bueno, entonces, entendemos esto. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Entonces, hay que dejar de lado, hay que hacer arrepentimiento. Shub quiere decir regresarte. Shubba quiere decir arrepentimiento, pedirle perdón a Elohim para ser sanados y ser humildes y ser sanados. Entonces, tenemos que entender que somos lo que pensamos. Una persona que ve pornografía no puede ser una persona sana. Esa persona después va a tener cantidad de problemas médicos, o sea, físicos, no nada más los espirituales, sino va a tener problemas físicos reales. Y hay enfermedades que matan, así tal cual, por ser adictos a la pornografía. Entonces, mucho cuidado con todo eso. No busquemos al mal, busquemos al Todopoderoso. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Somos lo que pensamos. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando fui estudiante de medicina, muchos de mis compañeros sentían los síntomas de las enfermedades que estábamos estudiando. Eso ya lo ministré hace mucho tiempo. Entonces, ellos se volvían hipocondriacos. Si un médico nos estaba dando clases de gastroenterología y nos estaba diciendo, entonces, en la gastritis hay un dolor acá, en la boca del estómago, lo que es el epigastrio, es un dolor ardoroso, tipo picante, etcétera, etcétera. Puede haber náuseas, puede haber esto. Muchos de mis compañeros se empezaban a sentir mal. Tenían esos mismos síntomas. ¿Cómo es posible? La mente es muy poderosa. Por eso decía yo que se incuban en la mente las enfermedades. Entonces, el problema no paraba ahí, sino que muchos de mis compañeros no solamente tenían los síntomas de una enfermedad, sino los signos de una enfermedad. Explico. Los síntomas, eso es lo que se siente. Entonces, si decía el doctor que nos estaba dando la cátedra de gastroenterología, se sienten náuseas, ellos empezaban a sentir náuseas. Era un síntoma. Los síntomas no se ven, se sienten, valga la redundancia. Pero no nada más eso, decía yo, sino que se iba más allá. Empezaban a tener signos. Vamos a suponer que estaba hablando el maestro de una intoxicación, el alergólogo, por ejemplo, y decía, bueno, hay pacientes que comen pescado y se enronchan, aparecen unas ronchas, unas máculas, etcétera. Increíble lo que vas a oír, pero no nada más ellos empezaban con comezón, sino que les empezaban a salir ronchas en la piel. ¿Cómo es posible si no habían comido pescado en ese momento? La mente es muy poderosa y tú tienes que utilizar tu mente, y ahorita voy para allá, pero en Yashua HaMashiach, en Yashua HaMashiach. Ahora, si los compañeros de medicina estaban teniendo síntomas y signos, eso ya era bastante grave. En la psicología se hace que alguien piense en algo positivo, por ejemplo, se le dice a los enfermos, piensa en algo positivo, piensa en algo positivo, no pienses cosas feas, piensa en algo positivo. Y los psicólogos generalmente utilizan una palabra o una frase como di estoy bien y le dicen al enfermo, repite esto, le dicen al enfermo, repite esto, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y lo repiten hasta cien veces. No me refiero a que todos los psicólogos hagan lo mismo, pero esta es una práctica en la psicología. Ahora, si se hacía que se repitiera prácticamente cien veces o más, el resultado era que estaría bien. ¿Cómo es eso? Ellos no lo saben, pero están utilizando el principio de la Biblia, el principio de la Tanaj, en Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Lo están leyendo conmigo? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y entonces, si el psicólogo le dice, repite, estoy bien, estoy bien, entraba una sugestión positiva, ¿por qué no decirlo? Porque no es malo que alguien se le diga, di que estás bien, declara que estás bien. Bueno, ¿qué sucedía ahí? La sugestión otra vez. Está bien, pero por su gestión, pero no hay una completa sanidad. Voy a explicar esto con calma. A ver, dice aquí en Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿qué sucedió? Pongan atención, ¿qué sucedió cuando este enfermo estuvo, este paciente estuvo repitiendo, estoy bien, estoy bien, estoy bien? Lo que sucedió es que fue repitiendo tanto la frase y suceden cambios bioquímicos o químicos en la sangre y lo que hizo es aumentar su dopamina y la dopamina es un neurotransmisor del bienestar. Eso está bien, bien comprobado, que es un neurotransmisor del bienestar. ¿Por qué no decirlo así? Para que se entienda. Entonces, pero recuerden todos, aquí y allá, es, no deja de ser más que su gestión. Después el psicólogo le dice, sigue diciendo, estoy bien, estoy bien. Una vez que ya repitió 50 veces estoy bien, ponen una música tranquila. El problema es que es música de la nueva era. Pero bueno, vamos a suponer que ponen una música instrumental que no tenga que ver con la nueva era. Ponen música tranquila y después les ponen pasajes, perdón, paisajes relajantes. Por ejemplo, un campo donde se ven los árboles, se ven las flores, el pasto, o bien el mar, etcétera, etcétera, con poco volumen. Se oyen en el bosque o en el campo, cuando les ponen esos paisajes, los sonidos de los pajarillos, un arroyo que va, etcétera, el sonido del agua, aunque no tenga que ver con la nueva era, que muchas veces tiene que ver con la nueva era, pero ya se le aumentó más el estoy bien. ¿Por qué? Porque el ver algo verde va a aumentar la dopamina y hago un paréntesis, por eso los quirófanos son pintados de verde, es decir, generalmente son pintados de verde porque el verde tranquiliza, el verde tranquiliza y eso está demostrado y no es el tema hoy, pero sí que lo tratamos después. Ahora, entonces, ya se lo aumentó, el psicólogo le dijo, repite, estoy bien, estoy bien y ya, y no es malo esto, bueno, pero ahorita voy a explicar que no deja de ser su gestión. Después, se le aumentó la música y después los paisajes relajantes, bueno, entonces, ¿qué trató de hacer o qué hace el psicólogo ahí? Se trata de cambiar el pensamiento de la persona, la persona llegó con una depresión o aunque no tenga una depresión diagnosticada, con algo de tristeza y entonces se le trata de cambiar el pensamiento. ¿Eso está mal? Yo diría que no está mal, pero no va a resolver nada porque si la forma de cómo nos vemos resulta en nuestro ser, entonces, y es todo eso que estoy platicando, le estoy conversando, se usa mucho en la depresión, pero el problema es este y se los digo por experiencia, al cabo de poco tiempo la persona cae otra vez en el problema, en ese pozo porque todo fue manipulación del pensamiento y estoy hablando como médico y también estudié psicología, entonces, a ver, se le dice estoy bien, música tranquila, paisajes relajantes, entonces, ¿qué se trató de hacer ahí el psicólogo que trató de cambiar el pensamiento de la persona? y lo logran, y lo logran, bueno, se cambió la forma de cómo se veía esa persona y vuelvo a repetir, se usa mucho en la depresión, pero el problema es que al poco tiempo la persona cae otra vez en ese pozo porque no deja de ser un pozo, porque todo fue manipulación del pensamiento y no estoy hablando de hipnosis porque eso es otra cosa más grave. Bueno, si nosotros creemos en el Todopoderoso, su nombre es Yahshua, Hamashiach, Yahweh, salvación, si nosotros creemos, es decir, tenemos fe en él y sabemos que el Ruach HaKodis de Yahshua, Hamashiach opera sanidad en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, entonces, nosotros no vamos a hacer, yo no hago una manipulación del pensamiento para los hermanos, no, no lo hago, ahorita vamos a actuar todos conforme la Biblia, la Tanaj, la Tanaj, la Torah. Entonces, punto número tres, si nosotros arrepentidos decimos, bueno, ya no vas a enojarte, yo te digo, ya no te vas a enojar, porque el enojo es pecado, airáis, pero no pequéis, te puedes airar en un momento dado, pero no peques, ya no vas a odiar, porque el odio es la causa número uno de prácticamente todas las enfermedades, el odio, el resentimiento, el no perdonar, el rencor, ese resentimiento, porque si tú tienes odio, tú tienes resentimiento, tú tienes, va por etapas, primero es el resentimiento, después el rencor, y al último es el odio. entonces, proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, él tiene odio, él odia, esta persona odia a otra persona, le hizo algo insignificante, ni siquiera vale la pena recordarlo, pero esta persona no conoce al Todopoderoso, y no perdona, entonces le odia, y como le odia, se va a odiar a sí mismo, por no querer, no poderse vengar, y como se odia, entonces va a crear anticuerpos anti la propia tiroides, o sea, contra su propia tiroides, va a emplear anticuerpos contra, por ejemplo, su propio hígado, su propio vaso, etcétera, entonces empieza la autodestrucción, si ustedes escuchan los audios de liberación, se dice, bueno, yo renuncio al odio, al rechazo, a la falta de perdón, iré a pedir perdón a los que lastimé, y perdono con todo mi corazón a los que me han lastimado, eso es importante, si nosotros pensamos así, entonces somos sanos, entonces ya no enojo, ya no resentimiento, ya no rencor, ya no enodio, porque si a ese es su pensamiento, el tal va a ser igual, es decir, va a crear ese resentimiento, ese rencor, ese odio hacia su propia persona, y se va a acabar odiando a esa persona, y hago un paréntesis, pero muchas personas se acaban suicidando por eso, bueno, entonces, para que tú seas sanado en esta bella noche y llore para, y es así, porque el Eterno es bueno para que estos videos queden ungidos por el Bajacodes, no por mí, no, sino por el Bajacodes de Yahshua, Hamashiach, entonces, aunque tú lo veas después, si tú empleas todo esto, porque es la palabra del Eterno y la palabra no pasa, este video va a ser filmado, está siendo filmado ahorita, va a pasar este tiempo, pero la palabra es eterna, permanece para siempre, eso dice el Ataná. Entonces, nosotros arrepentidos de nuestros pecados, empieza a operar el Bajacodes en nosotros, tenemos humildad, tenemos mansedumbre, tenemos gozo, tenemos paz, etcétera, templanza, etcétera, etcétera. Entonces, el Eterno nos perdona y Él nos sana de toda enfermedad, Él nos sana de toda enfermedad. Recordemos que la fe, que quiere decir creer, confiar y obedecer, creer, confiar, obedecer, es emunar, es indispensable para ser sanado. Si no hay fe en el Todopoderoso, no hay sanidad. Y recuerden lo que dije, fe no solamente es creer y ya, porque los demonios, creen y tiemblan, eso dice la Tanaj, la Biblia, la Tanaj, sino que fe, quiere decir, creer, confiar, confiar, petuaj, y obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Ahora, ¿cómo opera esto? ¿Cómo es que opera esto? Muchos versos en la Tanaj, al ir estudiando el Hebreo, es decir que, se va uno al original Hebreo, vamos viendo que no es como nosotros habíamos entendido muchas cosas. Entonces, ¿cómo es que opera esto? A ver, si una persona sigue teniendo resentimiento, rencor, odio y demás, enojo y demás, todo eso, quien le va a estar ministrando su pensamiento todo el tiempo es Ha-Satán, el Diablo, Satanás, y a eso, vamos a decir, le reprenda. Pero si la persona decide perdonar, ya no guardar resentimiento, lógico, menos rencor y menos odio, entonces, quien empieza a actuar es el Ruaj Ha-Kodes y él desplaza los pensamientos del Diablo y lleva a la persona al reino de los cielos, al Malchud Ha-Shamayim. Entonces, Elohim empieza a desplazar. Si se empiezan a desplazar los malos pensamientos, él los empieza a hacer y quiere decir que el Eterno está desplazando las maldiciones, Kla-Lot en Hebreo. Está desplazando ya las maldiciones y entonces salen los demonios y la persona es sanada. Ahora, ¿cómo es que opera esto? Viviendo en Santidad. Vamos a Mateo, vamos a Mateo, vamos para allá a Mateo y recuerden que Mateo es el único libro que se rescató escrito en el Hebreo original, en Hebreo, valga la noticia, en Hebreo. Vamos a Mateo 11 y en el verso 12. Y bueno, aunque está ministrado de alguna forma en Mateo, en el Evangelio Mateo, la besora a las nuevas buenas de salvación en la página gozoipaz.mx, no digo que está mal ministrado eso desde hace tiempo, no, sino que agrego esto, o sea, vamos aprendiendo más. Entonces, Mateo 11, en el verso 12 dice, desde los días de Yohanan el Bautista, es Yohanan el Sacriyahu, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, en la palabra violencia no significa que alguien sea violento, porque el Eterno va contra la violencia, es decir, al Eterno no le gusta que seamos violentos, una persona violenta es una persona que puede hasta matar. Ahí aparece una palabra en hebreo que es leasis, leasis, o podríamos decir como lehasis, pero más bien es leasis. Y leasis quiere decir desplazar. Entonces, en lugar de la palabra violencia, aparece la palabra correcta, leasis, que quiere decir desplazar, desplazar. Entonces, el Eterno lo que empieza a hacer es desplazar los malos pensamientos. El ojín desplaza los malos pensamientos y si ya leímos que tal es su pensamiento, el tal es él, entonces, si él odiaba, va a estar odiándose también el mismo y va a crear sustancias que van a destruir su propio cuerpo. De hecho, ya lo ministré en los audios del cáncer. Esa es la realidad, porque es el cáncer del colon, ya lo expliqué, el cáncer de colon generalmente se da en personas que son muy violentas en el sentido de muy arrebatadas, muy groseras, etcétera, maldicientes y eso le entra al cuerpo también, al mismo. Por ejemplo, explicaba yo sobre el cáncer de mama, busquen todo eso, es por haber rechazado o haber sentido rechazo por la madre u odio por la madre. Entonces, el símbolo de la mamá son los senos, los pechos y el cáncer de seno va a ser por un odio, un problema contra la mamá. Todo eso lo explico en los audios del cáncer, no vamos a abarcar eso hoy porque no nos daría tiempo, pero es importante revisar todo ese material. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre le asís, es decir, que el eterno desplaza los malos pensamientos de maldiciones y entonces ya los que se dejaron desplazar por el eterno los malos pensamientos, esos son los que llegan al reino de los cielos. Esa sería la traducción más correcta. Entonces, el ojín desplaza los malos pensamientos y es que la enfermedad es producida por malos pensamientos. Recuerden que hay enfermedades hereditarias como la diabetes, pero hay enfermedades congénitas, ya expliqué hace un momento, hereditaria es que se va heredando de persona a persona, de generación a generación, va a la abundancia y congénito es que de repente alguien salga con una diabetes tipo 1, ni siquiera tipo 2, la tipo 1 van a estar insulina y más grande tal vez es un trasplante de páncreas y oigan o vean sobre los trasplantes de órganos para los que ya somos mesiánicos, hay mucho material de mucho interés y todo con citas de la Tanaj. Entonces, a ver, cómo es posible que esté una persona que nunca, una mujer embarazada pues, está embarazada y de repente ella nace su niño o su niña y ese niño trae una diabetes tipo 1, cómo es posible si no había diabetes en la familia, esa enfermedad no fue hereditaria, fue congénita en ese momento del embarazo. ¿Qué es lo que pasó en el embarazo? La persona puede odiar a su esposo, pueden tener pleitos, rencillas, maldiciones, idolatría, todo lo que son los ídolos, los muñecos que no sirven para nada, eso dice el Salmo 115, ahora que vienen estas fiestas paganas de la Navidad, meter el árbol de Navidad y las esferas, todas sus abominaciones, escuchen esos audios, entonces durante el embarazo los demonios atacaron y volvieron diabético a un niño que ni siquiera ha nacido. Ahora, ya he explicado entonces sobre la autodestrucción, cuando hablé sobre los trastornos de la glándula tiroides ya había yo explicado sobre la autodestrucción de las células, es una autodestrucción y es que el odio es una autodestrucción, si la persona odia y no perdona se está autodestruyendo y dice la persona no, es que no le odio, simplemente no le amo, si no le ama quiere decir que no lo ha perdonado y entonces lo odia y de ahí el cáncer y de ahí los trastornos de la glándula tiroides y demás. Entonces, a ver, estas personas acuden a un psicólogo y el psicólogo les va a decir estoy bien, estoy bien, estoy bien, les pone música tranquila y después unos paisajes aunque sean de color verde que relaja, pero si no les hablan del todopoderoso, quien es Yahshua, las personas vuelven a caer, porque eso nada más fue una sugestión y eso fue una sugestión pasajera, fue para bien en su momento pero no para sanar. Entonces, es importante que revisen todos esos temas anteriores que ya se han dado como es la epilepsia, el trastorno obsesivo compulsivo, el tema del asma, lupus eritematoso sistémico, todas esas enfermedades ya están en el canal de YouTube, Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx Ahora, con lo que ya leímos aquí en Mateo 11, 12, entonces, el ojín desplaza nuestros malos pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, lo que tú opines de ti mismo o de las otras personas, eso lo desplaza. Todo eso se utiliza en psicología pero vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, todo eso va a ser pasajero pero en el eterno Yahshua y guardando los mandamientos, teniendo fe, creer, confiar y obedecer los mandamientos de la ley de Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos. Entonces, Él nos desplaza, ahora tú ya no piensas en drogarte, tú ya no piensas en ver pornografía, tú ya no piensas en ser infiel a tu esposa, tú piensas en guardar la Torah, en leer más la Biblia para entenderle mejor a los salmos, tú buscas los videos y los audios de gozo y paz donde no ministramos cábala ni hacemos negocio, etcétera. Entonces, tú ya estás buscando, desplazó tus pensamientos, le asís, le desplazó y eso se tradujo mal como violencia. Entonces, a ver, cambió la opinión que tenías de ti mismo, tú decías que te odiabas, que no te querías, que eras malvado, etcétera. Y ciertamente nadie de nosotros fuimos buenos, pero conocimos a Yahshua Mashiach, nos sometemos a su autoridad, guardamos los mandamientos, inclusive guardar el Shabbat y entonces tenemos bendición. Ahora, vamos otra vez a Proverbios 23.7, ahí en la primera parte, dice así, Proverbios 23.7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo les platicaba, en la escuela de medicina hace mucho tiempo, estudiábamos cuántos pensamientos teníamos al día. Entonces, a mí siempre me ha gustado la investigación y demás. Tenemos más de 40.000 pensamientos al día y de esos 40.000 pensamientos al día, se imaginan, es una barbaridad. ¿Cuántos son los pensamientos que agradan a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach y cuáles agradan al diablo? O sea, si nosotros tenemos pensamientos, hay pensamientos intrusos para los que ya somos salvos. Si una persona adora a Yahweh, quien es el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Elohim de Israel y le ama con todo su corazón, su alma, su mente, su ser, entonces, si viene algún mal pensamiento, ese es un pensamiento intruso. Explico, nosotros pertenecemos a Yahweh, quien es el Todopoderoso, no pertenecemos a Hazatán, Yahshua Mashiach le reprenda, pertenecemos a Yahweh. Entonces, los pensamientos que vienen de Yahweh fluyen, eso ya lo expliqué en otro tema, como un río, pero si viene un pensamiento intruso, ese es Hazatán, pero aparte están nuestros pensamientos y cómo consentimos nuestros pensamientos. Y si viene un pensamiento intruso y lo consentimos y lo empezamos a alimentar, cuidado, quiere decir que estamos de parte del diablo, eso sería fatal. Entonces, de esos 40 mil pensamientos, ¿cuántos agradan a Yahweh? ¿Cuántos agradan al diablo? ¿Cuántos nos agradan? Si somos santos, Kadoshim, Kadoshim, entonces, los pensamientos buenos, lógico, nos van a agradar a nosotros, porque nosotros pertenecemos a Yahweh. Ahora, mucha atención a lo que voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer el día de hoy para ser sanados es echar el espíritu de temor. Porque hay mucha incredulidad, es decir, explico, el espíritu de temor que es un demonio, los espíritus de temor son espíritus de incredulidad, es decir, ponen a la persona que no crea que puede ser sanada por el Todopoderoso. Por eso el Eterno siempre les decía a los enfermos, según tu fe se ha hecho. Si tú tienes fe vas a ser sanado hoy, si tú obedeces al Todopoderoso, porque el Eterno sanó a mucha gente por compasión, pero no todos siguieron la bendita Torá. Tú quieres ser sanado totalmente, sigue la bendita Torá. Entonces, hay que echar el espíritu de temor fuera, valga la abundancia, que es el espíritu de incredulidad. No creer que Yahshua puede sanarte, eso es incredulidad. no creer que nos puede sanar completamente esa incredulidad. Nuestro cuerpo, para sobre todo los que ya estamos más grandes, se va desgastando, eso es natural, eso está en los Salmos. Que la edad es de 70, 80 años y eso ya con trabajo, eso es natural. No, yo estoy hablando, por ejemplo, entre tantas cosas, de una persona que tiene 20 años y tiene un problema de tiroides y le tienen que estirpar la tiroides y eso va a crear más problemas. Estoy hablando de eso. Una cosa es que unos días se vaya desgastando por los años, el trabajo, etcétera. Eso es otra cosa, eso es natural, pero no que a un niño de 8 años le venga una leucemia y muera a los 3 meses por un cáncer que es así de sangre. Eso no es normal, eso no es bueno, eso no tiene nada que ver en cuanto que se vaya desgastando un niño, ¿no? Ahora, una cosa que vamos a echar fuera hoy es el fracaso, es decir, mucha gente por lo que yo veo desde hace muchos años tanto en lo físico como ahora en lo espiritual desde hace también ya algunos años es tener miedo al fracaso, es decir, toda persona tiene miedo al fracaso, no estudia una carrera porque tiene miedo al fracaso estudiar una carrera, no estudia esto porque tiene miedo a fracasar, no le habla a una muchacha o a una muchacha que diga algo a un muchacho para que se acerque a ella, etcétera, por temor al fracaso. Entonces es algo que hoy tenemos que echar para la redundancia fuera. Entonces vamos a empezar, yo voy a empezar a orar y entonces todos vamos a actuar porque de eso se trata. Bendito eres el ojín rey del universo, abacadús, en este momento te pedimos escuches todas estas oraciones y manifestaciones de fe porque ¿cuál es nuestro pensamiento tales somos? Nuestro pensamiento está en ti, bendito Yahshua Mashiach y deseamos ser sanados de toda enfermedad y ser bendecidos en espíritu, en alma y en cuerpo. El que guste repita conmigo aquí y allá. Abacadús, que quiere decir Padre Santo, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, hecho fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad, creo que tú eres el Todopoderoso y nada es imposible para ti. En este momento renuncio y echo fuera todo miedo al fracaso, todo miedo al fracaso, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach se va, omen, ve omen, no aplaudan. Si tú veniste a esta reunión o estás conectado o estás viendo este video después y tú dijiste, bueno, voy a ver esto, voy a estar en esa reunión, pero yo no creo, voy a ir nada más por no perderme, pero no perderme la plática, pero yo como que no creo que el ojín me pueda sanar, entonces no funciona esto así, porque ya de por sí viste que eres fracasado o que el ojín es fracasado y eso sería una blasfemia, porque él es el Todopoderoso, él venció, bendito es Yahshua Mashiach, él es vencedor por siempre. Entonces, no tener miedo al fracaso para cualquier cosa, la gente no hace cosas porque siempre el diablo le está diciendo eres un inútil, eres esto, eres el otro, no lo vas a poder lograr, lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención, las personas de ellos se rechazan, se deprimen y les voy a explicar el por qué, no se deprimen tanto porque lo que ellos o no hayan logrado, sino se deprimen, la gente se rechaza porque se deprime, porque toma en cuenta las opiniones de los demás, pero si es un sabio en la Torah, entonces hazle caso, eso dice la Tanaj, que acudamos a los sabios, a la gente que conoce la Torah, a la gente que tema, por los frutos los conoceréis, tú sabrás quién es sabio, quién guarda Torah, quién es Kadosh, pero la mayoría de la gente, explico, le toma en cuenta los pensamientos de los otros y en la sociedad se maneja mucho esto, por ejemplo, si alguien llega a una reunión, estoy hablando de personas no creyentes o vamos a suponer de creyentes, pero que digan qué mal te ves, te ves muy pálido, etcétera, la gente generalmente hace comentarios de destrucción hacia el otro porque la gente no ha crecido espiritualmente, si no tienen a Yeshua Mashiach que van a poder dar, no van a poder dar nada, entonces a ver, la gente se rechaza y se deprime porque toma más en cuenta los pensamientos de los demás, las opiniones de los demás, pero nosotros no tenemos que tomar en cuenta los pensamientos o las opiniones que tengan personas que no guardan Torah, porque si no guardan Torah es un mundo de materialismo, es un mundo de mercadería, es un mundo de consumismo, etcétera, si tú no tienes un buen carro, entonces eres un fracasado, eso se maneja allá afuera, si tú no tienes una casa que tenga tales medidas, eres un fracasado, etcétera, etcétera, eso no nos interesa a nosotros, eso no nos interesa a nosotros, entonces, si tú vas a tomar en cuenta las opiniones de los demás y vas a aceptar todo lo que te digan, estás mal, déjame decirte con toda bendición que estás mal, entonces nosotros como creyentes debemos de tomar en cuenta las opiniones de los que son Kedoshin, de los que son santos, y recuerda, los vas a reconocer, por los frutos los conoceréis, dice Yahshua Mashiach, entonces el que dirán de ti, el que dirán se toma muy a pecho, muy en cuenta y eso, eso está mal, recuerdas la liberación, escuchen los audios de liberación 1 y 2 y siempre, siempre yo empiezo cuando voy a hacer una liberación, le digo al nuevo hermano o a la nueva hermana, vas a repetir si gustas conmigo bien consciente y claramente estas frases, estas oraciones que vamos a hacer, yo renuncio, yo renuncio al rechazo, a la autocompasión, a la falta de sumisión, al autorrechazo, está demostrado, la gran mayoría de la gente se autorrechaza, no le gusta su nariz, no le gustan sus ojos, no le gustan su pelo, no le gustan sus uñas, no le gustan sus pestañas, se está autorrechazando, por eso hay tanto cáncer y tanto problema de tiroides, porque es autodestrucción y empieza en lo espiritual y acaba en lo material, en lo físico pues, entonces a ver, si en liberación decimos yo renuncio al autorrechazo, eso es lo que vamos a hacer en este momento, repítanse los que gusten conmigo, Yahshua Hamashiach, bendito Elohim de Israel, mi salvador, mi sanador, yo renuncio al rechazo y yo renuncio al autorrechazo, en tu nombre bendito, Yahshua Hamashiach, Omen, Beomen, entonces ya renunciamos al fracaso, ahora ya renunciamos al autorrechazo, créame, la mayoría de personas es así, si tú escuchas el audio del asma vas a encontrar unas verdaderas sorpresas, las personas, por ejemplo, que abandonan a sus hijos, que no les tienen mucho cuidado a sus hijos, los hijos se van a volver asmáticos, no tanto por el campo o por el pasto, etcétera, no, va a entrar un espíritu ahí de rechazo y va a hacer que el niño empiece con problemas para respirar, para llamar la atención de los padres, porque solamente así va a llamar la atención de sus papás y le van a decir, hijo, ¿qué te pasa? te llevo al médico, te llevo al hospital, ¿qué te hace falta? etcétera, etcétera, es increíble, pero eso lo veo pues muchas veces, lo he visto muchísimas veces. Ahora, veamos, en la Tanaj, en la Biblia, en la Tanaj dice, no deis lugar al diablo, no tenemos que dar lugar al diablo, los que creemos en Yahshua Mashiach no tiene cabida el diablo, entonces, si no tiene cabida en mi vida, en lo secular, como médico, tampoco tiene que tener cabida en mi pensamiento, yo no puedo llegar y decir, el diablo no tiene cabida en mi consultorio, etcétera, no tiene cabida, y si yo consiento, si yo consintiera, pues algún mal pensamiento, ¿cómo? Dice la Tanaj, no deis lugar al diablo, entonces recuerden la palabra le asís, desplazar, el Eterno, cuando nosotros nos entregamos a él, él desplaza todos los pensamientos diabólicos y nos introduce a su reino, por eso él dijo, Yahshua Mashiach, él dijo, el reino de los cielos ha venido a vosotros, así lo dijo, no deis lugar al diablo, no pensemos, no alberguemos a Satanás y a Yahshua Mashiach, le reprenda en nuestras mentes, ni en nuestro cuerpo, ni en nada. Ahora, vamos a ir rápidamente a segunda de Corintios, por favor, vamos para allá, amada Kehila, amados Ajín, estimados amigos, estimadas amigas que están conectados, en segunda de Corintios 10, en el verso 5, vamos para allá, entonces dice, Proverbios 23, 7, cuál es su pensamiento, el tal es él, es decir que, somos lo que pensamos, bueno, vamos a ver entonces, segunda de Corintios 10, 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento del Ojim, el que se levantó contra el conocimiento del Ojim, es el mismo Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach, Yahshua, y derribando argumentos y toda altivez, o sea, no ser orgullosos, que se levanta contra el conocimiento del Ojim y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Ojim, Yahshua, entonces todo pensamiento, entonces él controla nuestros pensamientos, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, por eso se les ha ministrado siempre en esta congregación, controla tus ojos, controla tus manos, guarda tus manos, guarda tus ojos, guarda tus pies, guárdate todo, controlar los pensamientos, llevarlos cautivos, es un decir, llevarlos a los pies de Yahshua, siempre estar en Yahshua, y entonces viene el Easis, la palabra desplazar, él desplaza todos los pensamientos satánicos, y entonces pensamos siempre cosas buenas, una persona que está en santidad, lógico, no va a ser la Shonjara, chisme, no va a destruir, porque escuchen bien, cuando una persona es chismosa, lo que está lanzando es veneno con su misma lengua, ese veneno es destrucción, él quiere, él hace la Shonjara, chisme, para destruir a esa persona, pero no se da cuenta que lo que es su pensamiento, tal es él, tal, tal es él, en espíritu, en alma y en cuerpo, entonces odia a esa persona y hace chismes y difamaciones y le rebota, y le resulta en un cáncer, escucharon bien, tal es su pensamiento, según su pensamiento, tal es él, entonces lanza veneno contra otra persona para destrucción, lo que no se dan cuenta todas las personas es que eso rebota, regresa y entonces le viene un cáncer, un problema tiroideo, no estoy diciendo que todos los problemas de tiroides sean por eso, pero este mundo, o sea, es un mundo de locos, la gente se la pasa maldiciendo con el claxon, etcétera, la gente se pasa maldiciendo todo el tiempo a los demás, hablando mal de los demás y ya lo había yo ministrado en un tema médico, este planeta es un hospital gigante, gigante, es decir, las filas para sacar cita en los hospitales de oncología, para enfermos de cáncer, una persona, yo decía en otro audio médico, una cosa muy deprimente es estar en un hospital de oncología, si cuando uno pasa las, va uno pasando las residencias, es decir, de aquí para acá esta otra área médica, etcétera, algo de lo más triste es estar en los pabellones, así se llaman, de oncología, cáncer de todo tipo, con gente que ha perdido los senos, gente que ha perdido un intestino, o ha tenido una colostomía por un cáncer de colon, gente que ha perdido media cara y se la tienen que tapar con gazas y se le quitan las gazas y esta se puede ver como traga, eso es algo, algo horrendo y si nos vamos a la historia clínica, oiga, su papá padeció cáncer, sí o no, etcétera, etcétera, pero si nos fuéramos a la historia espiritual, encontraríamos cantidad de maldiciones que están operando en esa persona y una de las maldiciones es el chisme, está rebotándole esa persona, por eso se te ha dicho siempre, amado Ah, amada Jod, amados Ahín, hermanos, hermanas, no chismen, no difamemos, no hagamos eso, seamos verdaderos hijos del Todopoderoso, entonces no dar lugar al diablo, recuerden, llevar los pensamientos a Yahshua, a Mashiach. Ahora, nosotros hemos cambiado muchas veces de opinión, tú vas, yo lo administraba en Shabbat con algunos hermanos, tú vas a un supermercado y has cambiado de manera de pensar, por ejemplo, te has querido llevar esta naranja y tomas una naranja y dices, está bonita, pero esta está más hermosa y entonces ya dejas la otra y te llevas la más bonita, bueno, si hemos hecho eso en el supermercado para las frutas, las verduras, tú has visto un queso y dices, este queso se ve que está bueno, pero este se ve mejor, me llevo este queso, ¿le has hecho así? ¿sí o no? Y miles de veces lo hemos hecho, hemos escogido lo mejor, si escogemos la mejor fruta, la mejor verdura, el mejor queso, ¿por qué no escoger los mejores pensamientos? Pero la gente escoge lo mejor en cuanto comida física, pero en cuanto comida espiritual, escoge lo peor. Si hemos tenido, tenemos el libre albedrío y hemos tenido la posibilidad de escoger entre lo mejor y lo hemos hecho, ¿cuánto más en los pensamientos? Entonces, quitar los malos pensamientos que pudren el alma y pudren el cuerpo, porque el cáncer es pudrición y no se sientan mal, si ahora me están viendo algunos que tengan cáncer, es para que tú seas sanado hoy, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, renuncies al odio, al resentimiento, al rencor, ya no seas enojón, etcétera, no seas explosivo, explosiva, quítate lo amargado, lo amargado, amargada, etcétera, perdonar, llevar una vida santa, limpia, ante los ojos del Todopoderoso, vayan, yo sé que ustedes algunos están anotando ciertos conceptos y eso es importante, ahora, tener una enfermedad de ese tipo, eso atormenta, tener una enfermedad de ese tipo, atormenta, también atormentan los malos pensamientos, porque lo veo yo con los pacientes que llegan a las nuevas personas que quieren ser mesiánicas, guardar la bendita Torah, dice, esto me está atormentando, ya no lo soporto, por favor, hágame liberación, los demonios me están atormentando, sueño puras pesadillas, se me sube el muerto en las noches, eso es espiritual, eso no es que se suba el muerto, sino son espíritus demoníacos, tratando de oprimir el cuerpo a lo más que se puede y una posesión demoníaca total. Entonces, tenemos que quitar los malos pensamientos, quítate los malos pensamientos y serás sanado hoy. Cree en Yahshua Mashiach, guarda los mandamientos. Algo que acaba la gente es el temor al futuro, miedo al fracaso, volvemos otra vez, pero ya rompimos eso, pero si no lo habías captado, es miedo al futuro, por eso la gente busca a las brujas y a los hechiceros y demás, para que les lean las cartas, la bola de cristal, el péndulo, porque tienen miedo al futuro, nosotros no buscamos nada de eso, nosotros buscamos los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, el miedo al futuro, eso también atormenta. Nosotros estamos viendo que la tribulación ya va aumentando, los terremotos están aumentando a nivel mundial, la violencia y demás, pero nosotros no buscamos nada de lo malo, sino buscamos al Todopoderoso y nuestras vidas están en manos de Yahshua Mashiach. Y el ojín nos defiende, cuando viene alguien a atacarnos, es un decir, y esto es real, más bien, cuando alguien se va a atacar, entonces el Eterno sale a nuestra defensa rápido. Por favor, vamos a Isaías, vamos para allá, a Isaías, en el capítulo 59, vamos para allá, Isaías 59, vamos a buscar el verso 19, y entonces, cuando viene el enemigo, si nosotros estamos en santidad, por eso tienes que renunciar a todos los pecados, no decir nada más renuncio al fracaso, no, renunciar al chisme, renunciar a todo eso, dice en Isaías 59, 19, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo contra Rí, como Río, perdón, más el Ruajacodes, el espíritu de Yahweh, levantará bandera contra él. Entonces, a ver, pónganme atención, es como si viniera un enemigo, y si tú estás en Yahshua Mashiach, entonces, es como si, dice aquí, levantará bandera, en otras, en otras versiones, dice como pendón, entonces, él levanta como una bandera protectora, y entonces, ya no te puede pegar el enemigo, pero eso si se guarda la santidad, entonces, tenemos un Elohim todopoderoso, vamos a Jeremías 29, en Jeremías 29, en el verso 11, vamos para allá, bendito es el abacador, 29, 11, entonces, si tú tienes, recuerda, Proverbios 23, 7, es muy importante, porque cuál es su pensamiento, tal es él, somos el resultado de lo que pensamos, 29, 11, porque yo sé los, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz, shalom, y no de mal, para daros el fin, que esperáis, si una persona se guarda en santidad, y el eterno está viendo nuestros pensamientos, de esos más de 40 mil pensamientos que tenemos al día, cuántos son buenos, cuántos son malos, cuántos son para chismear y abrir la boca y lanzar veneno, pero ese veneno te va a rebotar, ya no lo hagas y tendrás bendición, es decir, que esta reunión se trató de abrirnos los ojos, que el Baja Codes nos abría los ojos a todos, no se trata de decir, a ver, vamos a orar, reprender ese cáncer de inmediato y se va a ir, ¿por qué engañar a la gente? ¿por qué engañar a la gente? No, tenemos que empezar a cambiar nosotros el pensamiento y recuerda la palabra, le asís, el eterno Yahshua empieza a desplazar todo lo malo y si desplaza los pensamientos malos, él también desplaza las enfermedades, las quita, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, está llegando la hora de que oremos, pero permítame algo antes, miren, un problema muy común por el cual nos han hablado muchas, muchas, muchas hermanas, muchas hermanas, es un número de hermanas muy grande, yo diría que son miles de hermanas las que han hablado, con problemas de esterilidad, o sea, no han podido tener hijos, entonces, estas hermanitas que están hablando mucho van a tener esta respuesta, miren, ¿por qué hay la esterilidad? Independientemente de la enfermedad que sea, sea que se hayan tapado las trompas de falopio, por alguna infección, una endometriosis, sea por la falta de ovulación, sea lo que sea, el problema es por rechazo contra la madre y a veces contra el padre. Si los padres fueron abusivos, esto lo he encontrado en la mayoría de los casos, fueron abusivos, puede haber habido abuso físico, o sea, abuso sexual, o abuso físico en cuanto a golpes y entonces la niña o la jovencita toma resentimiento, rencor y después hasta odio contra el padre o contra la madre. Abusos físicos de todo tipo y entonces ocurre la falta de perdón, abusos, no nada más en lo sexual, vamos a suponer que no hubo un abuso sexual ni tampoco ha habido golpes, pero por ejemplo en los medios en que vivimos muchos mandan a sus hijos a trabajar y los hijos tienen que mantener a los padres, eso se ve mucho, aquí en Tehuacán yo lo veo mucho, entonces eso resulta en una falta de perdón, mira, entonces ya sabes ahora, parte de lo que puede ser tu esterilidad, la falta de perdón, bueno, hay que confesar los pecados y dice la Tanaque romper todas las mansiones hasta la cuarta generación, ahora vamos a ver unas citas, vamos a ver unas citas y volvemos a Isaías en Isaías 53, por favor, vamos a ver Isaías 53, aquí en Isaías 53 verso 5, dice así, está hablando del Mesías, quien es Yahshua, él sufrió, varón de dolores, etcétera, dice el verso 5 de Isaías 53, más, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, entonces, si nosotros tomamos en cuenta el sacrificio único, perfecto de Yahshua Mashiach, no nada más fuera para la salvación, sino para la sanidad, bendito es su nombre por siempre, ahora vamos a segunda de Corintios 7, 1, vamos para allá, segunda de Corintios 7, en el verso 1, entonces, vamos comprendiendo el por qué son las enfermedades, nada de resentimiento, amados, nada de odio, en segunda de Corintios 7, 1, dice lo siguiente, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del ojín, entonces, si nosotros nos quitamos toda contaminación de carne, todo pecado, ya no ves cosas indebidas en internet, en la televisión, ya no compras revistas indebidas, etcétera, y quemas todo eso, lo sacas de tu casa, sale la mendicación, es lejasís, lejasís, perdón, es desplazar, quitar todo lo malo de la casa, desplazar todo y meter cosas buenas, entonces, nosotros nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, la Kedushá, en el temor del ojín, y si tememos al ojín, entonces, todo lo malo se va, ya no habrá demonios en tu casa, pero también ya no habrá demonios en tu cuerpo, que a veces tú mismo metiste por el odio, por el resentimiento, etcétera, repito, contra una persona, o por el chisme, o contra tus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Salmo 68, vamos para allá, al Salmo, vamos a ir a los Salmos ahora, y vamos a buscar el Salmo 68, el verso 19, Salmo 68, verso 19, bendito es el nombre de Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh, y entonces, todos los días nos da bendición, etcétera, y nosotros tenemos que ser conscientes de que hay enfermedades, sí, hereditarias, congénitas, y demás, pero, pero es importante hacer oración, y también cuidarnos, porque si vamos a ser irresponsables en nuestro cuerpo, de no hacer ejercicio y comer tanta azúcar y tanta grasa y tanta sal, eso no es cuidar el templo del Espíritu Santo, para que se entienda para los nuevecitos, no es cuidar el templo del Oaxacodes. Entonces, tenemos en el Salmo 68, verso 19, bendito el Adón, cada día nos colma de beneficios, el Elohim de nuestra salvación, bendito es su nombre, cada día hay bendición. Ahora, vamos a ir al último profeta, Malají, Malaquías, Malaquías, vamos a Malaquías, en el capítulo 3, y en el verso 6, entonces, el Elohim no cambia, y si él prometió bendición y sanidad, y también castigo para los pecadores, eso lo cumplirá. Dicen Malaquías 3, 6, porque yo, Yahweh, no cambio, porque por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, dice la Tanaj, ni conforme a nuestras iniquidades, porque si hubiera sido por eso, ya ninguno de nosotros existiría. Él es bueno, él es bueno. Ahora, no vamos para allá, pero en Deuteronomio, capítulo 28, aparecen las bendiciones y las maldiciones, y en las maldiciones están el cáncer, está la tuberculosis, está la sarna, está la esquizofrenia, etcétera, etcétera, está el mismo cáncer que ya mencionaba yo, los tumores, y dice, sin que pueda ser curado. A ver, vamos para allá, para que los nuevecitos que nunca lo han visto, vean Deuteronomio 28, vamos para allá rápidamente, Deuteronomio 28. Entonces, en el capítulo 28, verso 1, dice así, 28, 1, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, etcétera. Pero el verso 15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh, Teologín, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en tu campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y así sigue, por ejemplo, en el verso 22, Yahweh, te herirá de tisis, o sea tuberculosis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añoblo y te perseguirán hasta que tú perezcas. Y luego sigue aquí ministrando en el verso 27, Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, imagínate todo tipo de tumores, con sarna y con comezón de que no podrás ser sanado, curado o sanado. Yahweh te herirá con locura, ahí está la esquizofrenia, ceguera y turbación de espíritu, palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Y después habla en el 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. O sea, el adulterio. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él, etcétera, etcétera, etcétera. Es terrible no obedecer al Eterno. Vienen cantidad de calamidades, tomemos en cuenta eso. Ahora, recordemos que Elohim, Yahshua, todo el tiempo, Él piensa en nosotros. Ahora, nosotros pensemos en Él. Él piensa en nosotros. Nosotros pensemos en Él. Guardemos sus mandamientos. Vamos al Salmo 139. Entonces, veamos, conforme a nuestros pensamientos, somos nosotros. Bueno, que tengamos pensamientos de santidad y de bendición, no de chismes y de destrucción y de odio, porque eso rebota, llega, la gente se destruye. Dime cualquier enfermedad que conozcas y generalmente está el rencor, el resentimiento, el odio, el rechazo, el autorrechazo, las maldiciones, etcétera. Salmo 139, verso 17. Cuán preciosos me son, oh Elohim, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. O sea, Él piensa en nosotros. Nosotros pensemos en Él, quien es el Todopoderoso. Vamos al Salmo 40. Por eso las personas no son sanadas y se consumen en los hospitales. Y hay quimioterapia, radioterapia y ya administré que eso no sirve para nada. Y lo digo como médico cirujano, con toda autoridad. Salmo 40, verso 5. En el Salmo 40, verso 5, vemos otra vez cómo piensa el Eterno en nosotros. Has aumentado, oh Yahweh, el Ojin, mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar cantidad de cosas feas y estar consintiendo el pecado? Si Él piensa en nosotros. Él quiere sanarte hoy. Ahora, Él piensa en nosotros. Una pregunta, y nosotros pensamos en Él, pensamos en su Torah, pensamos en guardar el Shabbat, pensamos en lo que Él quiere que pensemos, pensamos en lo que Él quiere que pensemos. Bueno, entonces, tomemos eso en cuenta. Vamos a cerrar nuestra Tanaj, cierren su Tanaj y cierren sus apuntes para los que tomaron notas. y vamos entonces a entrar a la práctica y, bueno, ciertamente tenemos que cuidarnos. No podemos comer sal de más, azúcar de más, grasas de más, no hacer ejercicio. Todo eso nos afecta. Pero recuerden, todo lo que ministré, ya quedó todo filmado y grabado. Ahora, permítanme orar por todos ustedes y no es el hombre, no soy yo, no es el hombre el que sana, es Yahshua HaMashiach. Entonces, todos en acción de humildad, poner sus manos así, allá y acá, y los que vean después este video, porque es señal de recibir en humildad desde el cielo, bendiciones. Son rotas todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mis amados hermanos y hermanas. Yo profetizo sanidad sobre ellos, Abba, en tu nombre, bendito Yahshua HaMashiach. Les prediqué, les platiqué de tu palabra, de cómo opera esto, que conforme a nuestros pensamientos somos, somos eso, que tengamos buenos pensamientos, que si somos buenos para escoger la fruta, la verdura, un queso, cuánto más para escoger nuestros pensamientos, Abba. Profetizo sanidad y bendición en espíritu, en alma y en cuerpo sobre mis amados aquí en toda enfermedad. Me son jacol, me son adu, Yahshua HaMashiach. Lo jolín, que ellos no estén enfermos, toda enfermedad se va ahora, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. No te rechaces ya, no te auto rechaces, no odies, no tengas rencor ni resentimiento, ni contra tus padres, ni contra tus hermanos, ni contra tus primos, ni contra las personas que te han ofendido, perdona de todo corazón. Según tus pensamientos, vas a hacer. Y ya no vas a decir, soy diabético, soy hipertenso, etcétera, todo eso ya no. Recuerda, cuando empecé a administrar, como dicen las personas en Alcohólicos Anónimos, no soy alcohólico. No, ya no. Ya no. Somos de Yahshua. Somos de Yahshua. Abba, Kadosh, sana los riñones de los amados Sahin, su estómago, su cabecita, su columna, su vista, sus huesos. Tú conoces sus enfermedades, Saba. Fuera, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Ahora, algo que les voy a enseñar así, con sus manitos así, siempre digo, le ordeno a la tiroides de mis hermanos y mis hermanas que funcionen bien en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Tú dirás, pero, ¿acaso puede escuchar la tiroides? Sí. No que tenga oídos y eso, no. Pero toda la naturaleza exalta a Yahweh, hasta tu tiroides tiene que exaltar a Yahweh, hasta los huesos tienen que exaltar a Yahweh. Le ordeno al estómago de mis hermanos a alguien que funcione bien. Ahora, tú hazlo para ti. Tú sabes qué te está quejando. Tu cabeza, tu tiroides, tu estómago, tu colon, tus riñones, tus pulmones, tus huesos, tus articulaciones, entonces, profetiza. A mí me toca eso, pero en este caso, yo tengo que orar por ti. Siempre tener alguien que orar por otros. Eso está en la Tanakh. Si alguien está enfermo entre vosotros, busque a los ancianos de la Keilah, oren y unjanle con aceite. En este caso, vamos a orar y la unción, tú después te derramas aceite sobre tu cabeza, cuando llegues a tu hogar o allá mismo, ahorita mismo, ahí donde están Amados Aghim y vas a decir, vamos a suponer que estás enfermo de la tiroides. Un ejemplo, y vas a decir, yo le ordeno a mi tiroides que está bien, mi tiroides es buena, la crió el Eterno, él me la regaló, pero tú tienes que recordar todo lo que yo mencioné en esta administración, no se te está engañando. Eso de que ven a la noche de milagros, eso no existe, si no se le habla a la gente de arrepentimiento y de que tiene que obedecer los mandamientos, entonces, eso es milagrería barata y no está Yahshua presente en ello, él quiere que se administre en su palabra, su palabra, que se administre arrepentimiento y en ese momento yo estoy administrando y profetizando sanidad en el hombre bendito de Yahshua Mashiach, fuera el asma en el hombre bendito de Yahshua Mashiach, fuera el cáncer en el hombre bendito de Yahshua Mashiach y hay cantidad de enfermedades que no acabaría yo toda la noche de mencionar una lista grande en el hombre de Yahshua Mashiach, fuera, fuera toda enfermedad, en el hombre de Yahshua Mashiach, fuera toda enfermedad y tú declara y profetiza mi tiroides o lo que es, es más, está bien, es buena, es buena y esto no es psicología, recuerda, no va a ser su gestión sino ya te administre la palabra del eterno. Ahora ahí mismo ustedes sigan ahí, sigan ahí, bendito es el abacadús, ustedes sigan ahí, entonces ya se rompieron maldiciones, fuera todos los demonios en el hombre de nuestro don Yahshua Mashiach, si tú estás enfermo de los pulmones entonces vas a decir en este momento bendito eres Yahweh Sebaot, yo declaro que mis pulmones son sanados en Yahshua Mashiach, yo declaro que mis pulmones son sanados en el hombre bendito de Yahshua Mashiach, declara sanidad y bendición sobre tu propio cuerpo, yo declaro, dilo así, yo declaro en el hombre bendito de Yahshua Mashiach que mi cuerpo está sano, yo declaro que mi cuerpo está sano en el hombre yo declaro que mi cuerpo esto no es su gestión estamos mencionando el nombre bendito y te ministré la bendita palabra del todopoderoso recuerda el resentimiento, el rencor, el odio eso tienes que quitarlo fuera él desplaza nuestros pensamientos él desplaza nuestros pensamientos él desplaza nuestros pensamientos entonces nos sana, nos bendice en espíritu en alma, en cuerpo él sana nuestro cuerpo, nos pone fuertes es declarada sanidad en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach es declarada sanidad en el nombre bendito de Yahshua Mashiach se profetiza sanidad en el nombre bendito de Yahshua Mashiach no guardes ya rencor contra tus padres contra tus hermanos contra tus primos, no guardes eso todo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach se va, fuera tienes que guardar la santidad recuerda todo se va para las agayotas que no han podido tener bebés recuerda el problema es resentimiento por maltrato familiar y demás es como decir yo no quiero tener hijos porque yo sufrí si tú piensas que estoy equivocado lo siento por ti eso es a nivel mundial estoy ministrando para la queila mundial y local fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach fuera toda enfermedad fuera todo todo hasta el acné en Yahshua Mashiach tiene remedio porque no hay nada imposible para él él es el todo poderoso él es nuestro sanador él no es nuestro Mashiach él es todo toda enfermedad se va en el nombre bendito de Yahshua Mashiach todos los que están postrados en silla de ruedas o miopatías eso es por autorrechazo y no se trata de de hacer un lavado de cerebro no, no hacemos eso acá pero toda enfermedad es sanada en el nombre bendito de Yahshua Mashiach tú siempre que has utilizado cubrebocas porque tienes miedo a contaminarte o porque te ha venido bronquitis seguida profetiza sobre tus pulmones en el nombre bendito de Yahshua Mashiach yo profetizo sobre tus pulmones tus pulmones son sanos tus pulmones son sanos en el nombre de Yahshua Mashiach profetiza tú también tenemos que aprender a profetizar porque ¿cuál? son nuestros pensamientos nosotros somos tú tienes que pensar y saber profetizar y después tú me ayudarás a ministrar a otros que están enfermitos bendito es el abacaduz que ha sufrido migraña escucha el audio de la migraña pero ahora fuera la migraña en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach eso no viene del ojim la tensión nerviosa generalmente es provocada por inseguridad temor al futuro nosotros confiamos en Yahweh confiamos en Yahshua Mashiach recuerda que esta es una reunión fue un sidur, un ceder de sanidad espiritual y física de sanidad espiritual y física y queremos estar sanos en espíritu en alma y en cuerpo queremos estar sanos en espíritu en alma y en cuerpo y ciertamente es así tú tienes que pensar que te has rechazado que te has rechazado y si te has rechazado y te has odiado y eso está mal y ahora no se trata de decir que que o sea no se trata de de elevar el ego no eso no pero eres criatura del ojim y ahora eres hijo e hija del ojim Yahweh todo eso se tiene que ir los dolores de espalda los problemas de columna otra cosa es que nos vayamos desgastando por la edad y por el trabajo pero allá allá amados ajín profeticen sobre su propio cuerpo ha habido gente que llega y me dice doctor me diagnosticaron eso y ya si son mesiánicos se les ministra y dices no vas a empezar a profetizar sobre tu vida sobre tu corazón sobre tus arterias sobre tus venas sobre tu estómago profetizar profetizar decir este estómago me lo regaló Yahshua no tiene por qué el enemigo destruirlo o yo destruirlo con mi odio fuera le asís desplazar los malos pensamientos 40 mil más de 40 mil pensamientos tenemos al día tenemos que ser sanados ahora necesitamos sanidad ahora y recuerda esto no es una noche de ven a la noche de milagros eso no existe porque a la gente no se le ministra la verdad no se le ministra santidad no se le ministra arrepentimiento y eso se te ministró ahora fuera en el hombre bendito de su amasía fuera en el hombre bendito de su amasía toda enfermedad fuera no tiene aquí cabida no tiene aquí cabida no tiene aquí cabida fuera en el hombre bendito de su amasía fuera toda enfermedad si yo te platicara la cantidad de casos que he visto como médico y también como Rohe, son miles de miles de miles de miles tú mismo has visto como han venido muchas personas de visita las personas son sanadas si tienen fe en Yahshua y yo tengo que orar por ellos así como tú vas a orar ahora por los hermanos, porque dice la Tanakh que la oración del justo puede mucho, sí, pero quien sana es Yahshua tú me vas a ayudar después a ministrar sanidad y eso no es nada más un día, siempre tenemos que estar ministrando sanidad ahora esto, ya expliqué la diferencia entre la psicología y lo que nosotros hacemos acá como creyentes en el Mesías de Israel, guardadores de la Torah, ahora todos vamos a profetizar en voz alta todos vamos a profetizar en voz alta, ahí de sentaditos no se levanten, no se levanten, vamos a profetizar en voz alta, benditos en nombre de Yahweh yo desconozco que enfermedades tengan pero, o que malestares tengan pero vamos a profetizar todos en voz alta y tú allá igual o después tú que veas este video todos si gustan repitan conmigo, va a ser de bendición Padre Eterno Abba Kados en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach yo declaro bendición sanidad en mi espíritu en mi alma y en mi cuerpo sanidad en mi cuerpo desde mi cabeza hasta mis pies me ha arrepentido de mis pecados me confesé pecador y tú me has perdonado ahora he entendido cómo opera todo esto en lo espiritual y después en lo físico yo no tendré resentimiento rencor odio chisme porque yo sé que ese mismo veneno se regresa a mí he aprendido hoy que soy lo que pienso y yo solamente pensaré en ti bendito Yahshua HaMashiach obedeceré tu Torah sigue profetizando obedeceré tu Torah guardaré tus mandamientos guardaré el Shabbat de tantos pensamientos que tú permites que yo tenga en el día yo llevaré cautivo todo pensamiento a ti bendito Yahshua HaMashiach renuncio a la maldición las maldiciones hasta la cuarta generación declaro que mi cerebro está sano en Yahshua HaMashiach declaro que mis ojos son sanos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Abba declaro que mis pulmones son sanos en Yahshua HaMashiach mi corazón sano en Yahshua HaMashiach mi hígado mi vesícula mis vías biliares mis riñones mis piernas mis brazos mis huesos mis articulaciones mi estómago mi colon todo mi cuerpo mi tiroides se sana en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach declaro sanidad y profetizo sanidad porque he aprendido Abba que tal cual pienso yo así seré y yo pienso en bendición y te agradezco por tus bendiciones tú eres bueno tú eres bueno Abba que dos tú eres bueno ahora ustedes sigan así con sus manitas todos los demonios se van muy lejos y no vuelven nunca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Abba que dos he ministrado a mis amados a quien tu bendita palabra y como opera todo esto Abba en lo espiritual y después en lo físico declaro bendición sobre sus vidas de mis amados a quien y a yo de la que la local y mundial de gozo y paz y de todos los que están viéndola esta transmisión bueno vean este video declaro bendición sobre sus vidas se les ha ministrado que hay que guardar tus mandamientos no los de los hombres Abba que dos toda agaba Yahshua HaMashiach toda agaba Abba que dos es muy importante que estés sanito tú eres el que abre las matrices Abba que dos abre la matriz de mis amadas a Gayot que han hablado por teléfono a quienes que han pedido ayuda Abba que dos que no han podido tener bebés abre sus matrices bendito Yahshua HaMashiach ellas han aprendido la clave Abba del por qué están así y para los que tienen cáncer esto es muy importante revisen los audios del cáncer después pero es muy importante que entiendan que el cáncer es también una autodestrucción y ya lo expliqué en los audios del cáncer con más detalles fuera el cáncer en el nombre bendito Yahshua HaMashiach ya no vas a odiar no vas a guardar sentimiento todo eso eso envenena recuerda sobre la Shonjara no hacer chisme porque eso rebota así si tú odias a una persona entonces los demonios aprovechan de eso se rebota a tu cuerpo y te empieza a dañar los órganos que tú ni siquiera te imaginas ya sabes porque es el cáncer de mama el cáncer de colon todo eso ahora bendito eres Yahshua HaMashiach te damos toda gavá toda gavá por ello toda gavá por ello toda gavá por la sanidad por la bendición en espíritu en alma y en cuerpo toda gavá bendito Yahshua HaMashiach ahí sentaditos si ya están cansados de tener sus manos así bájenlas un poquito y vamos a cantar despacito Rofé Jolé Amó Israel porque eres el sanador de todos los enfermos de Israel ahí sentaditos no se trata de manipular con música no aquí no se trata de manipular no vamos a exaltar al todopoderoso nuestros hermanos dejemos que nuestros hermanos se exalten nuestros ajín y nosotros calladitos y si quieres ir profetizando sanidad yo voy a seguir profetizando sanidad recuerda no es manipulación no es manipulación porque tú eres el sanador abacados de los enfermos de Israel Israel está en todas las naciones en todas las naciones está Israel por eso se dice así profet jolé Amó Israel profetizo sanidad en espíritu en alma y en cuerpo para mis amados Zahín y mis amadas Zahayot desde el más grande hasta el más pequeño profetizo bendición en espíritu en alma y en cuerpo para mis amados Zahín y Ayot de la Keilah gozo y paz local y mundial y de todos los que nos estén viendo ahora mismo y verán después este video por favor abre las ventanas de los cielos y venga bendición hasta que sobreabunde en todo tipo para mis amados Zahín y Ayot para todos allá ahí mismo ve profetizando si estabas enfermo dije estabas tiempo pasado estabas enfermo de los pulmones de toda gaba vaca dos porque yo creo que tú eres el todopoderoso y creo en la sanidad y bendigo mis pulmones bendice tus pulmones tus riñones tu estómago tu colon tu cerebro tus ojos lo jolim bepacashay asfamashia bepacashah bendito Yahweh bendito Yahweh bendito Yahweh bendito Yahweh Él nos ha dado la instrucción de orar por los enfermos de bendecir a los enfermos para que así ya su alosane ya no te rechaces el auto rechazo es malo es muy malo no odies jamás bendice a los demás bendice a los demás recuerda no la shonjara no chisme porque es autodestrucción declaro bendición de todo tipo sobre los cuerpos de mis amados a quien de mis amadas a Gayot si Abba tu eres bueno tu eres bueno abacadus tú eres muy bueno tú que eres caduz 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 fuera todo mal fuera todo mal en el nombre bendito de Yahshua Mashiach fuera todo mal toda depresión toda angustia todo temor al futuro temor al fracaso fuera en el nombre de Yahshua Mashiach fuera 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 profetiza profetiza tú mismo sobre tu cuerpo de los enfermos de todo Israel puedes decir así si quieres por ejemplo mis pulmones me los dio Yahweh y declaro bendición sobre mis pulmones sobre mis vías respiratorias sobre mis oídos mi nariz mi garganta mi laringe mis pulmones mis bronquios todo mi aparato respiratorio profetizo bendición sobre mi sobre mi aparato digestivo que mi aparato digestivo me lo regaló el eterno y es sano y lo cuidaré porque soy templo del Guajacodis y lo cuidaré y lo cuidaré no vamos a aplaudir amados preciosos preciosas en el eterno Yahshua Mashiach profetiza sigue profetizando que te dolían las articulaciones y demás o una artritis todo eso fue por daño te fueron haciendo daño pero tú no perdonaste el problema no es tanto de la persona que te hizo daño sino que tú no perdonaste ahora perdona y bendice el eterno es bueno Yahshua Mashiach es bueno porque el dice en Mateo 5.11 muy dichosos porque cuando nos vituperan inclusive nosotros bendecimos a los demás ahora bajen sus manitas abran sus ojos y vamos a ponernos de pie eso eso y confiamos en el eterno Yahshua que él hace su obra no vamos a aplaudir todavía y confiamos en el eterno Yahshua que él hizo su obra cuando yo ministro en la oficina aquí hay cosas que ustedes no ven amados aquí porque están ocupados en sus ministerios y demás pero yo muchas veces tomo a las personas de las manos y les empiezo a profetizar bendición sobre sus vidas ya ministrándoles todo lo que yo les ministré o algunas de las cosas que yo les ministré todo lo que ya ministramos ahora para no ser repetitivo les tomo de las manos y los empiezo a bendecir y eso ha quitado porque el eterno lo hace cáncer ¿cómo es posible eso? sí para el eterno todo es posible ¿cómo es posible que se quite un asma? ¿cómo es posible que se quite una migraña? ¿cómo es posible que se quite un lupus eritematoso sistémico una esclerosis amitrófica lateral? pero porque se les ministra sanidad y bendición y después poco a poco iremos aprendiendo para los que el eterno vaya llamando para el ministerio yo les voy a ir enseñando lo que humildemente sé y cómo el eterno opera bendito es su nombre declarar bendición no causar problemas ni divisiones ni chismes ni nada de eso y vivir una vida en santidad se le va a cantar otra exaltación al eterno me refiero de adoración y después exaltaremos al todopoderoso y así todos todos de pie podemos levantar nuestras manos y levantar nuestras manos es porque está en la Tanakh levantemos nuestras manos adorando al todopoderoso levantamos nuestras manos como a los cielos a los shamaín declaramos bendición en espíritu en alma en cuerpo ¿sabes? a muchos les iban a hacer prótesis de cadera no sé si sepan eso se les iba a cambiar la cadera vinieron se les ministró se oró por ellos se les bendijo y ¿cuál? ¿cuál? ya no se operaron porque su cadera fue reconstituida por Yahshua sí, pero esto es para el que cree para el que cree aleluya aleluya amen sí, de ti de ti de ti estoy hablando y no estoy inventando vamos a exaltar al Eterno entonces pero con adoración y todos poniendo nuestras manos así Él es bueno Él es bueno Abba 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 declaró bendición sobre la vida la vista de mis hermanos de mis hermanos y de mis hermanas para aquellos que tengan problema de la vista Abba tú eres nuestro creador tú eres el todopoderoso Abba pon tus manos sobre la los ojos de mis hermanos y mis hermanas yo creo que tú lo sanas porque tú eres bueno exalta tu nombre Abba exalta tu nombre bendito Yahshua Mashiach exalta tu nombre sana sus córneas sana sus retinas sus vitreos esos agujeros maculares son es todo quitado le asís desplazado esta bendición de Yahshua Mashiach poderosas son tus obras si así es él es bueno toda artritis es como querer detener el rencor el resentimiento fuera en el nombre de su Amashiach eres bendito Abba Abba se profetiza una vez más sanidad en espíritu en alma y en cuerpo sobre la vida de mis amados Agine Ajayot ya no te rechaces bendice tu cuerpo en el nombre de Yahshua Mashiach dile así oh Abba Cados tú me diste estos ojos mis ojos son tuyos bendito Yahshua Mashiach y tú desplazas toda enfermedad y me das vida y vista y visión aguda buena para poder seguir adelante guardando tu palabra y para trabajar en lo secular y ganarme el pan profetiza todos tus ojos eso sobre tus oídos esto se abren los oídos ahora en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y todos los espíritus sordos y mudos se van en el nombre bendito de Yahshua Mashiach para ti que es imposible para ti todo es posible bendito de Yahshua Mashiach tú sanaste a un ciego de nacimiento está escrito en tu tanag y no solamente uno cuántos más sanaste Abba pero tú sanas ahora mismo porque tú eres bueno a todos los que son ciegos de nacimiento Abba a ti imploramos guardamos tu Torah no somos los mejores ni los únicos pero te amamos con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra fuerza nuestra mente nuestro ser tú eres bueno Abba a todos tú eres bueno Abba a todos tú nos rejuveneces nos das fuerzas como el búfalo y volamos entonces como las águilas y recuerda las águilas vuelan solas hemos venido a ti bendito es Amashia para que nos ministra sanidad en espíritu en alma en alma y en cuerpo te damos toda agavada por escuchar nuestras voces Abba porque siendo indignos nos oyes y nos bendices y nos das fuerza y nos prosperas en todo fuera todo tumor de cualquier tipo fuera los miomas en el hombre venido de su Amashia fuera la endometriosis en el hombre venido de su Amashia fuera todo daño al nervio óptico o a los nervios ópticos o a los nervios auditivos al octavo par craneal de todos abro los oídos de mis amados a los ajíne mis amados a los ajíne y el pacá abre los oídos bendito sea tu nombre exaltamos tu nombre al único que le damos honra gloria esplendor es a ti bendito Yahweh quien eres Yahshua Mashiach sabemos que el hombre nos sana sanas tú bendito eterno y a ti te damos toda exaltación siempre a ti te damos toda exaltación bendito de su Amashia siempre profetiza y profetizar es decir cosas buenas en este caso siempre profetizar sobre nuestra vida sobre nuestro cuerpo sobre nuestra familia si Abba tú eres bueno tú eres bueno Abba no vamos a aplaudir dejemos que el Raja Codis haga su obra él a veces pide silencio y escucha su voz la voz del Ojim fluyen los pensamientos de nuestro Abba de su bendito Raja Codis sobre nuestras vidas Abba sabemos que esta reunión no fue en balde sabemos que esta reunión no fue en balde y se la pusiste en mi corazón para hacerla yo te doy toda Gabá junto con mis amados Sahin y Ajayot y todos los que nos ven ahora y después a través del video o del audio toda Gabá Abba Codos toda Gabá toda Gabá hemos aprendido hoy en esta bella noche muchas cosas Abba Codos y ahora Abba Codos no tenemos pretexto lo llevaremos por obra cumpliremos los mandamientos aún mejor y siempre profetizaremos bendición sobre nuestra vida en espíritu en alma y en cuerpo dejamos de odiar así dejamos de guardar rencor resentimiento dejamos de chismear ya no lanzamos veneno por lo tanto no nos rebota el veneno sino que deseamos bendición al otro y regresa la bendición todo rechazo que tú sufriste fuera ya fue echado en el nombre bendito de su nombre de la gran abundancia todo auto rechazo fuera que tu marido o tu esposa no te comprendió te comprende Yahshua y él tiene pensamientos para ti cada día lo acabamos de leer en la taranga de los salmos recuerda toda esta administración y quiero que la repitan después varias veces cuando ya esté el video desde hoy mismo y los y el audio ahora vamos a darle toda gaba al eterno porque las cosas fueron hechas por fe te damos toda gaba porque ha sido hecho por fe haba creemos confiamos obedecemos esa es la fe que a ti te agrada y la fe que está escrita en tu bendita creer confiar obedecer te damos toda gaba abacados por todas las sanidades y todos los milagros que tú hiciste hoy que has hecho y que seguirás haciendo para exaltar tu bendito nombre nadie se viene a ensalzar acá nadie ni el roe ni los hermanos ni nadie la acabo la honra la gloria el esplendor solamente es para Yahshua Mashiach al cual exaltamos Aleluya Aleluya es medicina para tus huesos está en la Tanakh Yahshua es el Mashiach bueno es exaltarte o Yahshua Mashiach así es bueno es exaltar al eterno bueno es adorarte bueno es adorarle te canto con amor bueno es exaltarte o Yahshua Mashiach bueno es adorarte o Yahshua Mashiach bueno es aclamarte o Yahshua Mashiach bueno es tributarte o Yahshua Mashiach o Yahshua Mashiach quien redime y salva el Yahshua Mashiach así es quien consuela y salva el Yahshua Mashiach Aleluya el Jadosh el Jadosh el Jadosh el Jadosh todo poderoso el Yahshua grande y temible Dios así es todos bendecimos el Jadosh el Jadosh el Jadosh bueno es exaltarte te canto con amor poderoso en batalla fuerte y valiente es mi amparo mi refugio solo en el confío bueno y recto soberano reina con justicia es mi roca mi castillo es mi fortaleza admirable consejero es mi roca mi castillo es mi roca mi castillo es mi fortaleza admirable consejero tu eres majestuoso bueno es exaltarte te canto con amor te canto con amor te canto con amor te canto con amor mi adoro mi adoro aleluya todo es posible para Yahshua y dice la Tanakh todo es posible para el que cree todo es posible para el que cree repitan conmigo todo es posible para el que cree más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte todo es posible para el que cree en Yahshua HaMashiach aleluya para el todo es posible para Yahshua HaMashiach y para el que cree para nosotros ahora cuando tú te busque alguna familia para orar para algún enfermo muéstrales este video porque este video yo oré para que fuera de bendición de unción para los enfermos entonces si tú tienes después te llamarán para algún enfermo si minístrales pero muéstrales este video el Eterno hará su obra y el engrandecerá su nombre y grande Yahshua y ahí le exaltamos y decimos Yahshua HaMashiach vive Yahshua HaMashiach vive Yahshua HaMashiach vive Yahshua HaMashiach vive Alelu 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 Le Calera al Eterno Akin bendito es el Abro